Hoy tenemos un Marcas que Impactan para aprender de negocios, equidad de género y ver ciertos asuntos de cómo hacer que una empresa dure 10 años. Hoy en Marcas que Impactan, ¡Impacto! Y estamos en la sede del coworking más moderno del Ecuador con sus co-CEOs, Carito y Dani. Que ya les conoce, ya han estado en Marcas que Impactan, pero ya queremos ver este nuevo juguete que se han comprado. Cuéntenme, ¿de dónde nace esta cuestión de decir, oye, pongámonos aquí frente a la Carolina en el edificio más moderno de Quito, una nueva sede del coworking? Todo nace porque nuestra comunidad estaba creciendo un montón, ya no teníamos ni una mesa donde sentarnos, literal. Y dijimos, bueno, ¿por qué no lanzarnos al agua? ¿Por qué no aventurarnos? Y qué mejor hacerlo que al frente de este parque que es maravilloso, increíble, donde te conectas con lo mejor que tiene la ciudad. ¿Cuánto tiempo están aquí, Dani? Vamos desde diciembre y conectar algo importantísimo que es, es muy importante que los emprendedores estén en el mejor lugar de la ciudad. Porque eso implica que desde aquí se puedan generar las innovaciones. Yo sé que este es detalle tuyo. There is no elevator to success, you have to take the stairs. ¿Por qué elegiste esta frase y no pusiste C tú mismo? La idea es que todos aquellos que vengan acá, sean constantemente inspirados y comiencen a ser. Esto es un espacio para ser. Empresa B certificada. Estamos en el año 2024. ¿Cómo le recomiendan a alguien manejar el hecho de decir, quiero ser Empresa B? Realmente tienes que comenzar por el propósito. Saber que las empresas son agentes de cambio que pueden resolver problemas sociales ambientales a través de un modelo de negocio. Y después sí, comenzar a hacer la auto evaluación que está de forma gratuita en la web. Son 200 puntos de calificación. Yo me jalé el año, me quedé en supletorio. Sacamos 64 con Ulpik. Pero ya me pareció mucho verbo que dice, a ver, nuestros temas ambientales no tenemos nada. Y te dice, a ver, ¿cómo ahorra agua? ¿Cómo ahorra luz? Y es cosas sencillas, poner sensores. Los AIS te esperamos próximamente a ver nosotros también ahí con nuestro sellote ahí en la puerta. Seguridad tecnológica. Huella, huella, huella acá. ¿Por qué? Porque es importante que las personas en su trabajo se sientan seguros. Creo que para nosotras siempre ha sido un foco encargarnos de la parte operativa y engorrosa. Ahora, si ven esto, se ve espectacular. ¿Es un diseño industrial tipo Batman? ¿Cómo lo definirías? Es muy diferente. Creo que a pesar de que el lugar es muy industrial, predomina un montón los colores, el arte. En cada una de las piezas vas a ver arte de muralistas ecuatorianas, pero para que también te sientas en un ambiente de trabajo, pero un poco más creativo, innovador, diferente. Entonces tiene como esta línea industrial, madera, mucha madera. Qué mejor madera de nuestros maestros carpinteros. Tenemos aquí unos maestros increíbles que hacen magia. Y quiero contarte que de la sede anterior reutilizamos el 95% de nuestros materiales. Una de las cosas que he estado pensando en los últimos meses es venir a vivir aquí todo un par de meses para ejecutar ciertos proyectos que tengo en mente. Quisiera pedirles aquí su consejo. ¿Cómo les ha ido? Porque para mí, por ejemplo, vivir aquí en este edificio en el Icon, trabajar en Impacto con esta vista a la Carolina, se me hace tan bonito como poder vivir en Cuenca o irte de vacaciones con tu pareja a Cuenca y llegar en Casa Firenza, para desayunar en el Rupto de Mogoli, detrás de pegarte un helado de mandarín en el Monte Bianco. Pero, si es que alguien tiene experiencias de esta avenida a vivir a Quito desde la perspectiva de negocios profesionales, ahí pongan en los comentarios qué recomendación me da. Si no sabe de diseño, no pindice, ay, chuta, no ha tenido presupuesto para el tumbado. Es parte del diseño, es las cosas modernas que hay hoy en día. ¿Cuánta gente puede estar aquí trabajando al mismo tiempo cómoda? Guau, al menos unas 1.500 personas pueden estar aquí en el espacio, más o menos 1.700 metros. Creo que está muy bien diseñado el espacio. Siempre aquí estaba el Frankie, que era un, que era, que era, sí, como mi churchi le ocurrió, el Frankie estaba en Cuenca y todo lado. ¿Aún viene el Frankie a visitarle? Sí, sí, de vez en cuando nos viene a visitar. ¡Ay, qué lindo! Ahora, veo estas, estas chéveres, no son candelabros, se llaman lámparas, lámparas. ¿De dónde compran estas lámparas tan chéveres? Bueno, ahí la base es la creación de Carito y su imaginación, pero son hechos por emprendedoras de Machachi. ¿Y tienen algún programa especial con ellas? Tenemos ahora un proyecto muy interesante que se llama Poder, en donde a través de una alianza con USAID estamos llegando a 600 mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad para ayudarles a que sus emprendimientos crezcan y también ayudarles en aspectos socioemocionales, sobre todo prevención de violencia de género y generar comunidad. Este es un proyecto maravilloso. Me encanta cómo están siempre en estas cosas potentes. Y uno que veo desde todos los impactos, tipiti. O sea, ¿les paga tipiti algo para que estén aquí presentes? ¿Es publicidad pagada? Bueno, es auspiciante oficial, así como Galetti. Son dos mujeres increíbles, tanto la Vanina como la ENA. Definitivamente han sido mujeres emprendedoras que nos han apoyado. Solo quisiera hacer, ahí ven, Nova Credit. Nova Credit es una gran empresa del Sergio Ramos, del Fausto Córdoba, son unos cuencanos, pero cracks. Y que me acuerdo yo les decía, oigan, pero ¿cómo les hacen a los señores de Nova Credit venir con uniforme? Que quitan toda la consonancia del coworking, pero ve, ya están cada uno con ropa de coworking. Es un gran avance. ¿Y ustedes dónde compran sus uniformes? Si ven así, saco, pantalón, hasta los zapatos se han comprado en el mismo lugar. ¿Es parte del uniforme de impacto? Esa es parte del co-liderazgo, que estamos ya muy conectadas y resulta que sin hablar, venimos con uniforme. Bien, bien, me encanta. Aquí es donde les recomiendo a mi querida novia, aroba Paola Moncayo, que me ayuda con los temas de styling. Yo soy hombre y digo, no, es que eso es mejor. Pero si ves, la solapa es distinta, el corte del pantalón es distinto, el zapato es distinto. En realidad están sincronizadas mis amigas. Me encanta el color que da esto, pero quisiera entender cuál es el mensaje de este mural. Bueno, trabajamos con Poli Lunar, una artista ecuatoriana que está ahorita rockeando y haciendo murales increíbles, grandes y con mucho significado. Básicamente es una mezcla de diferentes colores. Los colores no tienen género, así como si no tienes género no tienes problemas. Así que habla mucho sobre la inclusión, la diversidad, la equidad. Somos un lugar seguro para muchísimas personas. Y eso, este año cumplimos 10 años. ¡Guau! Y 10 años teniendo baños para humanos, cosa que no ha sido sencillo en un inicio. Sin embargo, creemos fielmente que definitivamente la inclusión y el entender que todos somos iguales es ser parte de la solución. Perfecto. Aquí veo mis conterráneos dormipisos, ya se han metido acá, pero por ejemplo, aquí estamos en una oficina de 3 puestos, la de lado es una oficina de 4 puestos y veo que esta de lado está disponible aún. ¿Cuánto cuesta alquilar una oficina aquí? Bueno, tenemos precios desde 200 dólares. El precio es importante que no cobramos depósito ni garantía. 200 es el puesto. El puesto. Sí, si tenemos 3 puestos son 600 dólares, no cobramos depósito ni garantía y lo mejor de todo es que podemos hacer contratos mínimos de 3 meses. Entonces eso te permite crecer o decrecer de acuerdo a la naturaleza de tu negocio. Perfecto. Y si quiere uno de estos puestos de acá, por ejemplo, ven ese que está ahí solito, ¿puede ser ese solo para mí o es para el que llegue pronto? Puede ser ese solo para ti. Tiene un costo de 170 dólares y tienes acceso 24 a 7. Ah, ¿y quién me abre a las 4 de la mañana, sigo, de after? Tú mismo. Tú abres, cierras, colocas tu clave, tenemos sistema de seguridad, circuito cerrado, entonces tú puedes hacer todo. Al igual que en la cafetería, tú vas, te haces tu café, te preparas tu té. No lo te había contado, pero hicimos alianza. Con el ordeño y ahora tenemos lechita y café con leche en todos los co-working, así que hermoso. Una de las cosas que siempre destaco, si van a ver nuestras marcas que impactan, anterior que hicimos de impacto de su sede en la floresta, es esto. Baños para humanos. Y si entras acá, tienes baños para humanos. No te diferencian el género. Entonces creo que eso es una cuestión de que no solo predican, sino que demuestran con acciones todo lo que hacen aquí. ¿El agua es barra libre? Barra libre de agua, té, café. Incluido en el valor de la membresía. ¡Canguil! ¡Canguil ilimitado para ti, todos tus visitantes! Está bueno. Ahora, aparte de la renovación en ladrillos, ¿han tenido en la parte del ADN de proyectos alguna renovación adicional? Sí, estamos con el tema de LAS. Vamos a sacar justamente una aceleradora para temas de ACTEC y FUTEC. Estamos buscando justamente cambiar desde la tecnología, la innovación, el emprendimiento, los sistemas agroalimentarios. Así que pronto esa convocatoria y de ahí sueños y formas de cambiar este país desde el emprendimiento, pues muchos. Muy bien, que rota. El puesto de allá era 170 dólares, el puesto que era solo para ti. Solo para ti. Y este que puedes compartir, estos de acá, ¿cuánto cuestan? Tienes desde 100 dólares y puedes pagar el día en 15 dólares. O sea, si ven la vista que tienes aquí de la Carolina, el arte, realmente es un espacio extremadamente acogedor. Tuye la creatividad aquí. Y ese señor, ¿qué corona tiene que tiene un balcón solo para él? Ah, viste que todas las edades podemos estar en impacto. Ah, bien, ya le dijo viejo al pobre. ¿Esto es un showroom de asientos? Para los eventos nos toca poner más sillas cuando llegan más, entonces esto se ve súper lindo en diseño, pero nos ayuda como a meter más personas en los eventos que normalmente siempre pasa. ¿Qué consejo les darían a su yo de hace 10 años que empezaban esto con tanta ilusión en torno a un error que dijeron esta? Sí, la cagamos, pero aprendimos. Y que le puedan compartir a la gente de que si se van a poner un coworking, pilas. Creo que dos consejos. Uno, aprendan a decir que no y el siguiente, aprendan a poner límites. Muy buenos consejos. ¿Los tuyos, Caro? Bueno, definitivamente creo que me uno al de la Dani de decir que no. Creo que como emprendedor, no solo no a cualquier evento, sino no a cualquier cliente. Creo que como emprendedor terminamos agarrando cualquier cliente que a veces nos hace perder un montón de plata. A mí ya me dijeron, cuéntenme el chisme, no digamos el nombre del cliente, pero para que se entienda, ¿cuál es el lío que te puedes meter con un mal cliente? Creo que el no estar alineado con valores. El no tener la visión y los valores es bien importante y eso hemos aprendido. Cuando queremos trabajar en un nuevo proyecto, con un nuevo cliente, analizamos eso. Realmente este cliente está con la visión que queremos, tiene el propósito, se juntan nuestros valores. Si todo es check, vamos adelante. Eso en la parte de proyectos. Y por ejemplo, en la parte de arriendo, o sea, ¿ha llegado alguno así que dice, bueno, mi negocio soy chulquero? O hago alguna cosa así que quiera ponerse a pedir plata o a prestar plata acá. Sí, cuando normalmente llegan, claro, cuando llegan y no te quieren decir qué hacen, es súper mala señal. O sea, es como que, no, sí, yo hago capacitaciones de muchas personas, pero, y tú como, ajá, pero qué hacen. Estafa piramidal. Claro, una estafa piramidal. Ahí estás con Feli, Belén Cita, mis abogados cracks en Quito. ¿Ya estarán ustedes también aquí metidos? Por supuesto, sí. ¿Dónde hay relajo están ustedes? Por supuesto, siempre. ¿Qué tal su experiencia de inquilinos en Impacto? ¿Qué es lo que destacan de valor? Que dijeron, pucha, voy acá, no a la oficina niña de acá, la oficina niña de acá. Dijeron, vamos a Impacto. Yo creo que es la facilidad de conectar con gente, pero sobre todo el hecho de que tienes un espacio que es como a tu medida. Un tip para trabajar y vivir con la misma persona, que es algo que nos puedes decir a los emprendedores que estemos emprendiendo con nuestra pareja, de decir, así puedes llevar las cosas en paz. Sobre todo es el tema de la comunicación, es trascendental. Si te comunicas bien, todo funciona, va bien el negocio, va bien la pareja, va bien la relación, así que se va adelante. El mundo empresarial es bastante machista y el porcentaje de hombres es muy alto, pero su porcentaje de emprendedoras mujeres aquí es altísimo. O sea, donde ves, incluso, ¿al ojo podría decir 60% mujeres, 40% hombres? Estamos 40% mujeres, 60% hombres. Al revés de lo que percibo. Los hombres hoy en día se quedaron durmiendo los ociosos. Pero es mucho más alto. Cuando empezamos Impacto era al menos un 5, 7%, ya vamos por un 40% y el objetivo es que seamos 50-50%. Para aquel negocio que quiere, porque en ULPIC, que es nuestro servicio legal para constituir compañías, registrar marcas 100% online, teníamos el lío inicial que los clientes, el 90% de clientes eran hombres. ¿Cuál es un tip que ustedes pueden dar para aquellos negocios que están con solo hombres, para poder llegar también al público femenino? ¿Qué identificaron ustedes? Ahí tienes que enfocarte de verdad en que tu empresa tenga un enfoque de género. Entonces, nuestro compromiso no está solo porque las mujeres están de moda. Nosotros nos hemos enfocado en los últimos años a capacitar, a entender que nosotros normalmente tenemos sesgos muy fuertes. Y entonces, desde esa estrategia de capacitación, de formación, tu comunicación hacia el público comienza a ser diferente. Tú comienzas a atraer a mujeres porque ellas se van a sentir seguras y quieren trabajar contigo. ¿Potente mensaje es Pink Washing? Pink Washing, así mismo. Este es un lechero que ha estado 10 años con ustedes. Qué orgullo ver que hayan llegado esos 10 años, que todos los estamos en negocios. Dices, wow, llegar a 10 años es un mega hit. ¿A dónde van los siguientes 10 años? Bueno, justamente en estos 10 años hemos impactado positivamente a más de 2.4 millones de personas en 20 países. Entonces, nuestra gran visión es llegar al 2030 e impactar a 10 millones. A través del emprendimiento, la innovación y la inversión de impacto. Bien. Hay una cuestión que me pasa. Estuve leyendo a Mariano Rojas y dice algo sobre los tiempos de concentración. Que vos, ahora los seres humanos, ¡pac! Notificación y perdiste el flow. Y aquí cuando hay mucha gente también puedes perder el flow. ¿Cómo puede manejar a alguien que está en coworking el no perder ese flow? ¿O porque ya sea caliente y diga, hola mijín? O por, bueno, ya las llamadas es culpa de él, pero si no, por estar saludando a todo el mundo. Tenemos ciertas reglas que normalmente damos al principio y a mediado de tu estadía en impacto. Entonces, por ejemplo, el tema de cuando tienes audífonos, no saludar a nadie que tenga audífonos puestos. Es como esa cosa en el hotel de no me joda. Y adicional, tenemos diferentes salas de videoconferencias y terrazas que también te ayudan a percibir llamadas, alejarte cuando tengas que alejarte. Hay lugares un poco más tranquilos que otros. Por ejemplo, donde fuimos ahorita, que era frente al parque, este es el lugar como más ruidoso, como más socialmente activo. Sin embargo, tenemos espacios como estos, que son un poquito más tranqui, un poquito más reservados. Y normalmente las personas, de acuerdo al día, las actividades y su mood, terminan sentándose en lugares diferentes. Por ejemplo, aquí tiene alguien para estar privado. Entiendo que contestar una llamada o estar en un Zoom aquí frente a todos hablando está muy mal visto. Sí, hay este tipo de reglas de las personas que trabajamos en coworking que ya sabemos. Por ejemplo, en el counter siempre tenemos audífonos. Si se te quedan tus audífonos, bajas y le compras al equipo unos audífonos porque es súper importante no molestar al de al lado. Recuerdo la primera vez que vi los ODS. Ustedes eran las primeras, estaban así como logras, ODS, ODS. Y dije, me gusta esto. Creo que puede ser una gran cuestión para las empresas y en lo personal me ha ido muy bien. Sin embargo, a mí siempre me gusta ir leyendo los dos lados. Y he visto una arremetida pero brutal contra los objetivos 2030, que es para poner una agenda de Bill Gates en donde la máxima es no tendrás nada y serás feliz, que todo va a pasar al modelo de suscripción de Netflix, que vas a alquilar tu oficina, tu carro, tu casa, los muebles. No vas a ser dueño de ningún activo. O sea, cosas que dices, hijo de tanque, si da miedo esto. ¿Cómo analizas tú estos argumentos de este grupo conspirativo? Creo que en realidad podemos analizar desde la perspectiva de que son objetivos y vamos a llegar al 2030 y no lo estamos logrando. Ese para mí es la primera lectura. Hay también una corriente muy importante que dice que estos objetivos no se están cumpliendo porque las personas, especialmente después de pandemia, quedamos bastante afectadas. Así que la corriente es ahora pensar en los Inner Development Goals, los objetivos de desarrollo interno. Esto quiere decir que nosotros primero tenemos que pensar en el ser, en cómo nosotros estamos listos o no para poder cambiar el mundo. Si no estamos listos, pues no vamos a dar nada a nadie. Ahí es donde nosotros estamos viendo esta opción de que las personas, los líderes, tenemos una responsabilidad muy grande. Primero con nosotros para que luego podamos liderar equipos y estos equipos a su vez cumplan los objetivos de desarrollo en las diferentes áreas. Ahí es donde nosotros viendo un cambio. ¿Y estos Inner Goals? ¿Ya hay algún libro objetivo dentro de esto que podamos ver? Porque me parece que el hijo de madre, antes de estar viendo tantas cosas hacia afuera, está bien tu salud mental, tú en equilibrio, está potente. Sí, está muy potente. Y nosotros hace algunos años hablábamos de este tema contigo, Nico, en Cuenca. Vean los Inner Development Goals, así está la web. ¿Qué tip sobre salud mental le dan a los empresarios, a los líderes que pueden sentirse solos, que dicen chutes, que mis empleados no me paran, bolas, no salen las cosas, no pagan los proveedores, que está mal psicológicamente? O sea, definitivamente creo que para nosotros ha sido un antes y un después tener, uno, terapias individuales, y segundo, coaching con el equipo, el liderazgo, conocer a tu equipo, conocerte. A nosotros nos gusta mucho trabajar con un modelo de Enneagrama para saber nuestros estilos de personalidad. En Ulpig también todos saben su Enneagrama y sus prótesis, fue espectacular. Para aquella persona, en Cuenca hay una creencia que el Enneagrama es una cosa que la gente hace para divorciarse y es medio raro. Pero para aquella persona que no dice Enneagrama, que será esa pavada, que no sabe qué es, ¿cómo le podrías explicar el concepto? Realmente es la capacidad que tienes de entenderte a ti, en tus cualidades, en tus habilidades, nosotros entendemos, yo personalmente soy escéptica leal. Entonces, para mí inicialmente es muy difícil confiar, pero cuando ya confío, cuando ya genero relación, soy muy leal. Consejazo. Ahí les sugiero, hay un libro de Borja Vilaseca que se me ha encantado de conocerme. Muy bueno en introducción, sin embargo, la mayoría de gente que lo lee dice, pero chuta, ahora seré dos o seré ocho. Y es que sí necesitas a alguien que te acolite en eso. ¿Ustedes hacen talleres de Enneagrama? Sí, tenemos unas colegas que nos hacen el taller y les podemos recomendar. Y ellos dicen algo que a mí me encanta muchísimo, que no puede ser mejor profesional que persona. Quisiera un consejo de algo que mi equipo y con mis amigas no he podido darlo porque no me ha pasado, pero sé que ustedes son muy buenas para esto. ¿Qué debe hacer una mujer cuando llega a un círculo empresarial o a una reunión en donde la mayoría son hombres y que llegan a puntos en donde te invisibilizan? Hay casos que se exaltan a saludarte o dicen, hola niña, ¿y usted y su jefe? ¡Yo soy la jefa! Porque uno le cambiaba la voz a la chiquita que me preguntó, ¿cómo deberías manejar eso? Creo que es importante. A mí me ha pasado, yo estoy recién entendiendo que tuve síndrome de la impostora durante muchos años. Una etapa primero, conócete y valórate todo lo que traes a la mesa. Tú cree en ti porque de verdad es complejo estar en un mundo de hombres. Y lo segundo es mantener esa calma y siempre creer que tú vas a ser la persona que eres, no importa a tu alrededor. Eso suena fácil, pero hay que comenzar a trabajar en mucho autoaprendizaje, autoconocimiento. Así que paso a paso y más bien este mensaje sería para los hombres. Porque en un mundo donde somos 50-50, les pedimos que también entiendan que eso, que hay mujeres líderes en donde no se van a ver como ustedes. Así que más que las mujeres, el mensaje sería para mí y para los hombres. Yo aplico algo súper, súper, súper potente que me lo recomendó mi terapeuta hace muchos años y es el ejercicio del yo soy. Haces una lista de todas las cosas buenas que eres y todas las mañanas yo soy abundante, yo soy próspera, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo soy fuerte. Eso te lo repites todos los días. Libro recomendado a 2024. ¿Qué les recomiendan a la gente leer para negocios que lo estén viendo y que les esté sirviendo? Comiencen a leer sobre temas de regeneración. ¿Algún libro recomendado? Hay uno que se llama Regeneración, todavía no hay en español, pero es Regeneration. Bien, perfecto. ¿Tú, Karo? Yo ahorita estoy leyendo uno que es diarios de un CEO, pero en realidad son las memorias de al menos unos 350 CEOs en el mundo que te hablan muchísimo de la innovación, hablan de la regeneración. Yo sí, podría aportar algo. Acabo de leer el Recupera tu Mente, Marían Rojas de Estapé. Este le pone a las pantallas al mismo nivel que la cocaína. ¡Brutal! Que ningún niño debería tener un celular hasta los 13 años ni pantallas y que la gran crisis de salud mental en muchos centennials, que por ejemplo en nuestra generación se le moría el perro, terminaba con el novio, iba triste, pero claro, trabajaba. Esta nueva generación ya no va a trabajar. Y no es un asunto de que son más débiles, o sea, es un tema de salud mental y que Marían Rojas lo conecta a las pantallas. Muy recomendado. Esta es una de las empresas que personalmente en Ulpig más paso le seguimos. Nos encanta el liderazgo que tienen, la sensibilidad hacia el mundo, hacia los problemas reales que tenemos y el buen trato que siempre tienen a los empleados. Esta es una de las empresas que motivó que nosotros hagamos marcas que impactan, que me encanta que sigan creciendo, me encantan sus nuevas oficinas y que son las que hacen que en carne viva entendamos que si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo otro video para que sigas aprendiendo de negocios a la criolla.